La aparición de la primera estructura de la Virgen de Guadalupe colocada en el lecho del río Santa Catarina cedió ayer, luego de que el agua que dejó la tormenta Jana la desenterró. La estructura fue colocada en 1990 en conmemoración de la visita del Papa Juan Pablo II a Nuevo León. Con la lluvia del huracán Alex en 2010, la figura fue derribada y al no ser localizada, fue colocada una nueva estructura para mantener el recuerdo original. Ayer jueves, la estructura original apareció enterrada en el río Santa Catarina a la altura de la colonia Obispado, presenta daños por óxido provocado por el paso del agua que ha circulado en todo este tiempo y su arreglo será costeado por empresarios de la localidad y los alcaldes de Monterrey, Adrián de la Garza y de San Nicolás, Seferino Salgado. Desde la noche de ayer, algunos creyentes asistieron al lugar para dejar veladoras, rezarle e incluso danzarle. abcnoticias.mx